¡Fut Azmeca! ¡Pico Madero! ¡Qué disparo! Y Corona le da la salida porque esa bola a veces te mueve. Es que no se va ni muy bien. Pity observa. Todo Jamaica defiende Gallardo. ¡Le pega! ¡La saca del fondo el guardameta Blake! Va con todo. Mete el centro. ¡Atención con esta! ¡El rebote! ¡La saca Mellizos! Como debe ser un gran portero. Y él sabe que no va a llegar y viene al centro. Silbatazo. Pues llegó siendo Lorenz. Calma, calma. Los 500 me los llevo yo, dice. Calma, calma, calma. Con razón él venía con unas ganas. Dijo, dejen de molestar. ¡Lo hago yo! Dicho y hecho. Es un golazo. Es un gol de bandera. Aparte, la barrera salta de forma correcta. Salta incluso hasta de forma uniforme. La pelota va por fuera. ¿Fuera de la barrera? No, no, no. Es impresionante. Compartimos la emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!